Música Queridos hermanos y hermanas Hoy tratamos la bienaventuranza que dice Dichosos los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Esta bienaventuranza Coincide La causa y el fruto de la misma Aquellos que ejercitan la misericordia Serán misericordiosos Este tema del perdón recíproco Está presente en toda la enseñanza del Señor De modo particular en la oración del Padre Nuestro En la que pedimos perdón a nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Hay dos elementos que no se pueden separar El perdón recibido y el perdón que se da El hecho de que la reciprocidad de la misericordia Indica que tenemos que cambiar de perspectiva No podemos denegar el perdón a quien nos ha ofendido Por muy difícil que sea Porque necesitamos recordar Que solo perdonando a los demás Somos perdonados por Dios Del Señor aprendemos a ser misericordiosos Pues Él nos precede y nos perdona antes Y al experimentar su perdón en nosotros Somos capaces de perdonar La misericordia está al centro del cristianismo Y es la meta de todo camino espiritual Es uno de los frutos más bellos de la calidad Que nos hace libres y felices Saludo cordialmente a los fieles de lengua española Que siguen esta catequesis A través de los medios de comunicación Pidamos al Señor Que en este momento particularmente difícil para todos Podamos redescubrir dentro de nosotros Su presencia que nos ama y nos sostiene Y de ese modo ser portadores de su ternura A cuanto nos rodean Con obras de cercanía y de bien Que Dios los bendiga Dominus Voviscum Et tu Espíritu Tuvo Sitnome Domine Benedictum Et sopnum et tus cuelis séculum La victorium nostrum In nomine Domine Qui fecit celum et terra Bendiga vos o nipote deus Pater et filius et spiritus santos Amén Amén